Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. Los doctores ahora están advirtiendo si usted usa el papel de aluminio, pare o enfrenten consecuencias mortales muchas veces nos enfermamos al comer, quizás por la mala manipulación de los alimentos o por lo químicos que se impregnan es las comidas. También por la contaminación ambiental que puede afectar las cosechas y por los químicos que usan al cultivar los alimentos. Después de preparar a la comida, si no nos da tiempo de consumirla en el momento, es entonces donde la almacenamos y cubrimos con papel aluminio para que se mantenga caliente o sea más fácil recalentarlas. Pero este es un error que puede perjudicar nuestra salud. Este papel puede ser peligroso ya que está hecho a base de un metal pesado. Hay otras formas de almacenar la comida que son más sanas. Hoy te vamos a explicar por qué los doctores no recomiendan usar papel aluminio para conservar las comidas. Presta mucha atención a esta información, podrías estar perjudicando tu salud y la de tu familia. El aluminio es un metal pesado neurotóxico, el cual afecta el funcionamiento cerebral y puede causar Alzheimer, debido a las sustancias químicas que contiene. Los doctores explican que la exposición constante a este metal, especialmente en las comidas produce falta de memoria, deterioro mental y falta de equilibrio. Cuando calentamos la comida y entra en contacto con este metal se desprenden sustancias químicas que ocasionan problemas en el cerebro y huesos, lo que afecta nuestra salud en general. El papel aluminio que generalmente usamos para guardar la comida contiene 400 mg de aluminio, lo aseguran estudios realizados por el Dr. Sam Duvaidi. Cuanto mayor sea la temperatura, más la lixiviación. El papel de aluminio no es adecuado para cocinar y no es adecuado para usar con los vegetales como tomates, jugos cítricos o especias. Dijo el Dr. Existen otras formas de almacenar y calentar la comida. Puedes usar el papel fil que es transparente o una olla de vapor para calentar la comida sin que entre en contacto con químicos o metales peligrosos como el aluminio. Pero la mejor forma de evitar este problema es comiendo a la hora y calientito para no tener que guardar la comida en este papel tan dañino para la salud. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook, ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. Gracias.